el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150 por ciento tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomonedas vamos a ver cómo la gente consigue un 10.000 en su cartera de 53 mil dólares a 48 millones este caso es un por mil por mil en su cartera de 50 mil a 50 millones bueno vamos a ver cómo lo ha hecho este tío que ha estado bastante desconectado en realidad no siga aquí pone el escape ha sacado un 9 mil 921 por ciento no si 921 veces son por mil aproximadamente vale pues aquí está la historia del pollo este nosotros no vamos a forrar pero vamos a ver cómo se forran la gente para ver si es posible o no vale bueno vamos a ver estos estos fueron los que compartieron acciones infravaloradas de game stop en su página de twitter compraron por 53 mil dólares y vendieron el paquete por 48 millones esto es game stop el problema de game stop es bastante interesante seguramente no se pueda volver a replicar al menos en el mundo cripto tenemos que irnos a las acciones a lo mejor hay que irse al mundo de acciones y olvidarse de las criptomonedas vale este tío es el tipo que se ha forrado vale aquí está la historia este hombre nació en el año 1986 fue al colegio una estrella de atletismo universitario se aventuró en las acciones este es game stop se convirtió en un decoro de las inversiones vale pues muy bien estupendo vamos a ver qué es lo que ha hecho el pollo y hasta seguramente sea ilegal hoy en día comenzó en twitter en 2014 con una bibliografía buscando acciones y aprovechando hunting buscando acciones y aprovechando oportunidades de inversión luego se unió a youtube donde busca donde transmitía regularmente y mostraba sus investigaciones sobre el mercado luego se unió a reddit vale fijaos qué es lo que hizo el pollo él utilizó estas plataformas para impulsar su compra de game stop que es gme a 53 mil dólares en en 2019 hizo presionó fuertemente haciendo spamming a reddit youtube y twitter hoy en día le habría le habría metido en el trullo fácil a ver eso no quiere decir que otra gente no haga presión la hacen pero no la hacen pública sino que la hacen en privado que es lo peor otros mismos de la comunidad también apoyaron su tesis lo que provocó que la acción pasa subiera vale alcanzó un máximo en 2021 de 483 a ver esto sí que lo recuerdo esto que pasó es que subieron el precio de una acción que en teoría estaba bastante en quiebra la empresa dijeron en teoría el precio valor contable son dos dólares por ejemplo y dos caro había muchísimas posiciones bajistas en en este valor porque a lo mejor estaba en 5 veces bueno 5 hay que bajarlo a 2 y el tío que que consiguió subirlo a 400 con lo cual arruinó a todos los bajistas que a medida que el valor iba subiendo por la presión compradora tendrían que deshacer posiciones esas posiciones bajistas se deshacen comprando compraban y hacían que subiera más con lo cual había una retroalimentación para que todo el mundo deshaciera las posiciones bajistas que pasa que posiciones bajistas había muchas más posiciones bajistas que valor o sea que número de acciones con lo cual es una o sea hicieron una rase a los bajistas es decir el precio de esto es 2 lo estamos vendiendo a 5 tiene que bajar a 2 pero por liquidez consiguieron subirlo a 400 y arrasaron a toco vale fijaos le metieron el trullo claro el trullo tuvo un problema testificó en el congreso afirmando que gamestop estaba bastante de infravalorado a pesar de la demanda de una demanda colectiva que lo acusaba de causar enormes pérdidas a los inversores y de violar las leyes de valores esta demanda fue desestimada él dijo que él según sus estudios esto no tenía que valer 2 ni 5 mejor tenía que valer 20 porque no va a decir eso oye yo creo que esto vale 20 todos los que me porque he hecho un estudio vale aproximadamente 48 millones de dólares convirtiéndose en un giga chat permitiendo a sus seguidores obtener ganancias y desafiando a los capitalistas de riesgo tradicional su historia sobra ya el poder de los de los medios y sobre todo el poder de la comunidad es decir al final todos los hacemos porque cogemos un valor que vale un millón de dólares y lo compramos entre todos y lo subimos a mil millones de dólares pues claro lo que haces es multiplicar por mil ganancias de todo el mundo es una cosa brutal pero hay además hay un añadido que no se está en el mundo cripto que es que hay un montón de gente pero esperando que baje composiciones bajistas que en el mundo cripto son prácticamente no se da lo que se compara con los de las acciones de los memes sí pero con los memes no hay bajistas con los memes está todo el mundo comprado entonces no hay una necesidad digamos de cerrar una posición bajista sino que es una necesidad de tomar beneficios que es distinta pero bueno está bien dice el repunte de las acciones de los memes fue una combinación de varios elementos una oleada de nuevos traders que entran en el mercado que les da igual comprar lo que sea liquidez abundante derivado de los estímulos de la pandemia con bajos tipos de interés ojo esto puede ser perfectamente la subida de 2021 y ganancias sustanciales y consistentes esto es aplicable en el mundo cripto esto es un driver que no habíamos tenido la liquidez del año 2021-2022 debida principalmente a la incremento de liquidez por los bancos centrales lo cual claro mucha parte de esa liquidez se va a las acciones ahora no hay tanta liquidez de hecho no hay la está reduciéndose la masa monetaria los informes de ahora tienen poder influir en los mercados basta por ejemplo con asem que subió a solana y with su contribución el pum es bastante valorable pues sí siguiendo a muchos influencers a medio puede generar pérdidas pero elegir la figura correcta es el camino más fácil para tener ganancias eso es cierto si elegirnos a nosotros seguro que soy mierda pero elegir algunos interesantes seguro que sí si el influencer y su tesis son fuertes la multitud lo seguirá formará una comunidad y conducirá el pumpeo eso está claro vale lo crucial es llegar temprano o sea hay que seguir al tipo adecuado que va a hacer la ola adecuada o sea eso está absolutamente claro seguimos el tipo adecuado los memes se han vuelto populares los expodores están en igualdad de condiciones sin que los capital riesgos se deshagan después de cada pumpeo o después de cada desbloqueo vale pues está bien o sea lo que nos quedamos con esta idea o sea hay que seguir al influencer adecuado la idea es bastante clara seguir a muchos influencers genera pérdidas pero si eliges la figura correcta te vas a formar hay que seguir al tipo adecuado en el mundo cripto un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal qué beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras sea el miembro del canal además tiene mi vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que ten que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 a 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas ' und i 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